Bienvenido al episodio 9. No te pierdas ni un detalle suscribiéndote al canal. Madara hace el largo viaje para ir a recogerlo, y vemos que todos están en el restaurante preparándose para la fiesta. Madara llega a la correccional, pero está un poco temprano. Doen llega a la fiesta, y Ara se avergüenza de lo emocionada que se pone su madre. Comienza a llover, pero Madara se emociona cuando su hermano sale del edificio. Sorprendentemente, este no es el hermano de Madara. La sorpresa de Madara se convierte en devastación cuando el hombre le cuenta algunas noticias terribles. Al día siguiente, Sabo va en busca de Madara, pero su madre no lo ha visto desde el día anterior. Las cosas están bastante mal, ya que ella revela que algo le sucedió a su hermano en el restaurante. Ara está molesto de que matar nunca apareció, pero su madre le dice a Ara que le diga que siempre es bienvenido allí. En la escuela, Ara le cuenta a Majo sobre una nueva piedra para tallar que encontró, pero es interrumpido por otros amigos de Madara. Revelan que el hermano de Madara trató de detener una pelea en la correccional, y terminó siendo apuñalado. Todavía está vivo, pero los médicos dicen que no va a sobrevivir. Nadie ha podido encontrar a Madara, así que esperaban que Ara conociera un lugar al que solían ir él y su hermano. Ara se pone a la defensiva mientras les dice que no sabe, y explica que ellos conocen a Mokara mejor que él. Sabo es el siguiente en molestarse al señalar que Madara debería ser su amigo. Ara niega ser amigo de Madara, pero esto enfurece aún más a Sabo. Lo llama cretino y se van. Senya simpatiza con ellos, y asegura que Madara debe estar pasando por un infierno en este momento. Después, Ara los culpa por hacer que él perdiera la oportunidad de almorzar con Majo. Ara echa un vistazo a su comida, y ve la comida quemada que hizo con Madara. En otro lugar, Madara espera que lo que está sucediendo no sea real. Justo entonces, Matar queda sorprendido por una sombra en movimiento. Esta cosa lo persigue, y Matar termina en un callejón oscuro. La sombra es implacable, y aparece ante él una vez más. Después, Madara llega fuera del restaurante de Ara. La madre de Ara lo deja entrar para ver a Ara, pero él está profundamente dormido. Marara parece calmado, pero se sorprende al ver la bala alojada en la cabeza de Ara. Recuerda el momento en que Sabo le dijo que Ara tenía un mono a cuestas, y también cuando Shindo mencionó el secreto del templo. La curiosidad de Madara se apodera de él, y toca la bala justo en ese momento. Seña aparece, y Makara sale corriendo asustado. Shindo lo encuentra, y de alguna manera sabe lo que Madara acaba de ver. Shindo explica que la cosa que vio es la única razón por la que Ara se volvió tan fuerte tan rápido. Explica que la fuerza de Ara es completamente falsa, pero Madara no le cree. Shindo señala que la criatura dentro de Ara en realidad lo está poseyendo, pero Maru aún se niega a creer que Ara no es realmente fuerte. Shindo lo presiona aún más mientras explica que Ara no es una persona Honkai en absoluto, y que ha estado engañando a Madara todo este tiempo. Madara aún se niega a creerle, mientras se aleja, y Shindo se ríe como un maniático en otro lugar. Seña insta a Ara a buscar a Madara, pero Ara le recuerda que no son amigos. Seña señala que debe estar preocupado por él después de lo que le sucedió a su hermano, pero Ara se niega a decir nada. Justo cuando Sena busca a Madara, tiene una idea de dónde podría estar. Ara lo encuentra en el templo, y se pregunta si está bien. Madara revela que vio al monstruo que salió de Ara, pero aún quiere creer que la fuerza de Ara viene de dentro de él mismo. Madara todavía cree en Ara. Él es la persona más fuerte que conoce, y está seguro de que Ara nunca huiría de nada. El estómago de Ara comienza a doler nuevamente, y finalmente admite a Madara que lo abandonó y huyó. Madara se niega a creer que él sea el tipo de persona que huye, pero Ara explica que no es el tipo de persona que cree que es Madara. Todavía no quiere creerle, pero Ara exclama que su propia debilidad es porque huyó. Ara admite que siempre ha sido débil desde el principio, y quiere que Madara deje de pretender que no lo es. Ara explica que el monstruo que vio se llama Seña, y admite que solo se hizo más fuerte usando su poder. Todo comienza a calar, mientras Madara se pregunta si Ara realmente le ha estado mintiendo todo este tiempo, incluso se pregunta por ahora, pero Sabu está en desacuerdo. En otro lugar, Maho señala alegremente como ella y su hermano tienen tazas a juego, y le sirve té a Maro, pero ella detecta que su verdadero hermano se acerca. Deja la muñeca falsa de Maro para esconderse debajo de un cocodrilo, y el verdadero Maro entra en su habitación. Maro está furioso al escuchar que Mitsukuni fue apuñalado porque los tipos que una vez fueron la cabeza de manado, no deberían simplemente morir así. Mitsukuni era una leyenda, y Dolan ni siquiera pudo vencerlo. Maro se sorprendió al escuchar que era el hermano de Matara, pero se vuelve sospechoso después de escuchar otra voz, pero no logra encontrar a nadie. Así que los dos chicos simplemente hablan sobre cómo Madara no ha ido a la escuela últimamente. Asumen que debe sentirse terrible, y Ma los escucha. En otro lugar, Ale pregunta a Madara de qué tiene tanto miedo, y Madara lo libera. Madara está aterrorizado ya que todavía ve la sombra que lo ha estado siguiendo. Aya explica que encarna la debilidad en su corazón y su deseo de huir. Aya ofrece liberar a Madara de esta sombra una vez que adquiera fuerza. La sombra desaparecerá y se irá para siempre. Matara lo llama mentiroso, y señala que ya intentó volverse más fuerte después de que Ara lo dejó. Pero no importa cuán fuerte se volvió, ese monstruo que lo sigue nunca desapareció. Aya cuestiona si realmente buscó la fuerza. Señala que Matara no derrotó a todos y se convirtió en el mejor. Se pregunta si Madara realmente no escapó. Akar recuerda cuando perdió ante Doen. Fue un momento terrible, pero señala que los otros chicos lo aceptaron incluso después de eso. Aya señala que los amigos no ofrecen más que consuelo para los débiles, y son inútiles para aquellos que se entrenan para convertirse en personas honradas. Madara se niega a creer eso, pero ni siquiera puede soportar mantener los ojos abiertos por más de un segundo. Aya explica que Aura es la debilidad de Madara. Mientras siga confiando en él, Matara nunca se convertirá en una persona honrada, y el monstruo nunca desaparecerá. La respuesta a todos sus problemas es derrotar a Ara en la escuela. Ara se pregunta si Maa querrá la nueva piedra tallada que le consiguió. Ese A señala que a nadie le gustaría una piedra, pero Ara puede pensar en una persona que la querría, y esa es Mokara. En ese momento, Majo pide hablar con él, así que se dirigen al techo. Aya sabía que ella querría la piedra, pero Majo realmente solo quiere saber cómo está Madara. Ella escuchó sobre el fallecimiento de su hermano, y entiende cómo se siente tan profundamente que le duele casi como si le hubiera pasado a ella. Ara está sorprendido de escucharla hablar así sobre Madara, y recuerda cuando Madara la sostuvo. Ara se vuelve frenético, y ella se pregunta si alguna vez consideró los sentimientos de Madara. Se siente disgustada cuando queda claro que no lo ha hecho, y le dice que no le hable hasta que lo haga. Después, Ara no puede creer que Majo esté interesada en Madara, y esquiva el intento de Sun de hacerlo sentir mejor. Shindo aparece desde un callejón, y Nara exige saber cómo sabe sobre seña. Shindo explica que Aher lo descubrirá pronto, y deja algo en el bolsillo de Ahera, en el santuario. Aya continúa diciéndole a Madara que será liberado del agarre del monstruo si derrota a Aura. Madara nunca podría hacer tal cosa, pero Aya le recuerda que Ara le ha estado mintiendo todo este tiempo. Su persuasión funciona ya que Madkari comienza a preguntarse cómo Ara podría hacerle esto. Se ya le asegura que lo liberará del monstruo haciéndolo un Honkai, así que necesita ir y derrotar a Ara ahora. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos, así podremos seguir creando más contenido como este.